¿Qué es lo ridículo y vergonzoso de la vida? Quédate conmigo y vamos a ver cuáles son esas situaciones. Yo soy Jens y Tania, espero que estés super heavy y bienvenida a mi canal. Cosas ridículas y absurdas de la vida. ¿Quieres impresionar a alguien y comes y bebes y terminas intoxicado? Oh my God, qué vergüenza. Lo absurdo y ridículo de la vida. Pasamos tantas horas en el espejo queriéndonos arreglar perfectamente para irnos a un evento y terminamos así. Lo absurdo y ridículo de la vida. Te ríes y no sabes por qué. Cosas absurdas y ridículas de la vida. Te citan a una hora y llegas después de tres horas. Cosas absurdas y ridículas de la vida. ¿Criticas a alguien y ni siquiera lo conoces? Cosas ridículas y absurdas de la vida. Te invitan a una fiesta, un carrete super rico. Pues tú no sabes bailar, pero quieres impresionar a una persona que te gusta mucho. Y haces el otro. Cosas absurdas y ridículas de la vida. No sabes caminar con tacones y usas nuevos tacones. Y luego te caes. Qué oso, ¿verdad? Cosas absurdas y ridículas de la vida. Tienes una consulta con el médico y te vistes como que vas a un evento. Llevas tanto trapo que te demoras una hora para quitártelos. Y el médico pues ya se fue. Cosas ridículas y absurdas de la vida. Vamos a una entrevista de trabajo. Y por no perder la oportunidad de trabajar, pues agarramos un empleo que ni siquiera tenemos conocimiento de ello. Cosas absurdas y ridículas de la vida. ¿Quieres ser millonario? O sea, ¿deseas desde el fondo de tu alma deseas ser millonario? Pero solamente lo deseas. ¿Tú crees que te vas a hacer millonario solo con desearlo? Piensa en que eres bueno y explota eso. Cosas absurdas y ridículas de la vida. ¿Quieres darle una serenata a una persona que te gusta? Pues bebes tanto que luego, luego se te olvidó la letra. Cosas absurdas y ridículas de la vida. Te invitan a comer en un restaurante muy elegante y te dan unos platillos exquisitos. Pero tú no sabes qué es. Pides algo para impresionar, pues se termina. Comer loco. Que ni siquiera te gusta. Y para colmo te queda un verde. Lo absurdo y ridículo de la vida. Miras un programa o una telenovela algo y empiezas a llorar. Y no sabes por qué. Me dio el 7. Hasta ahora me dio el 7. Espero que les haya gustado estas situaciones ridículas y absurdas de la vida. Compartan los videos, suscríbanse y regálenme un like si les gustó este video. ¿Ya? Y nos estamos viendo en los próximos nuevos videos. Peace. Love. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!